Acceso sin límites es de NJ Productor También vamos a dar la palabra a nuestro novena y hermano Francisco Mendoza, que es de la asociación que hoy también va a acompañar en la asociación de San Centro Yo quiero dar las gracias primero a nuestro presidente Rafael Uribe, presidente de la asociación dominicana del aconcesto penombar Por este gran evento que se está realizando en nuestro país El cual, simultáneamente, en el país entero, ha comido con ustedes La idea de nuestro presidente de formar a un futuro selección nacional Se está dando a salida Nuestra federación está ganando un 100% Con grandes legisladores como usted también lo ha identificado internacionalmente Salméngo 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 ¡Suscríbete al canal! A seguir.